Y nace a lo grande porque el poder de convocatoria ha sido increíble, es absolutamente emocionante. Si es emocionante cruzar un túnel de vestuarios y salir al césped y dejarse llevar por los colores y la emoción del fútbol, hoy a eso le hemos dado una vuelta, hemos sentido la pasión del fútbol pero de la mano de la empresa valenciana. Creo que es la sinergia más potente que hay, somos 100% valencianos, somos la terreta, es marca Valencia y la hemos hecho el levante y el tejido empresarial valenciano. ¿Y eso en qué se traduce? En un nuevo club de empresas, levante, vamos a trabajar de la mano, juntos y vamos a hacer cosas absolutamente increíbles en un espacio tan mágico como este estadio. Sí, además tú lo has dicho, es una iniciativa, es algo nuevo dentro de lo que es el levante. Queremos que el empresario valenciano nos apoye, hoy queríamos hacer la presentación, queremos que sepan de lo que disponen. Esta es su casa, tenemos todos los recursos a su disposición y estamos además convencidos de que va a ser así. La respuesta hoy, como habéis visto, ha sido súper positiva y estamos seguros de que el empresario valenciano va a estar con nosotros. Pues te he de decir que estoy sorprendidísima. Me ha encantado el evento, me ha encantado lo que ha organizado el club, me ha encantado muchísimo la idea de celebrar un evento empresarial en un campo de fútbol. Es cierto que no es algo en lo que caigas habitualmente y el haberlo experimentado de la mano de Maribel y de la mano de Pablo con lo bien que nos lo han presentado, es maravilloso. Creo que voy a contar con este o para MSC al 100%.